¡Felicó! ¡Felicó! Gracias, jugadores listos. Gracias. Gracias. Bien, ahora no perdona Ríos. Zambia también tiene estrategia en este punto. Ataca. Ahora, normalmente Ríos no hace esto, gusta más de permanecer en el fondo de la cancha, pero sorprendió muy bien aquí al mexicano. 15-0. Ya sabe usted el temperamento de Ríos, pero pues es lógico, cualquier actitud que tome el chileno Ríos, inmediatamente el público se va a meter con él. Un remate aquí. Tremendo salto que pega el chileno. 30-0. Ahí está la repetición, sin ninguna posibilidad, Amado. 40-0. Ahora, funcionando el primer servicio. 40-0. ¡Felicó! 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 No, falla su devolución. Amador sigue muy apretado este primer set. Cuatro juegos por tres. El marcador favorece al chileno Marcelo Ríos. MBS Televisión presente en la Copa Davis. Desde Querétaro. Regresamos. Viene a servir el mexicano Marcelo Amador. Primer set. Cuatro tres la ventaja para Ríos. Así estaban las cosas en el partido entre Masu y Hernández. Cuatro tres con el servicio de Alex. Vino el rompimiento y ahí se acabó el partido. Porque después de eso, el mexicano solamente volvió a ganar un juego más en todo el partido. Perdió seis tres, seis uno y seis cero. Vamos a esperar que Amador aquí tenga la capacidad de hacer que las cosas sean distintas. Que lo envolten. Perfectamente bien dibujado. Dándose su tiempo a dos manos. Cruzado pegadito a la línea lateral. Quince cero. Y así como comentamos en el primer partido, iniciar sirviendo tiene ventajas. Una de ellas es precisamente que a estas alturas de un set donde no han habido rompimientos, la presión empieza a recaerse en el hombre. Pues como en este caso, el mexicano está sirviendo. Bueno, pues algo le molestó a Ríos, pidió tiempo. La gente. Se metió fuerte con él, es quince cero. Segundo servicio. No. Buscó atacar con ese revés. Con efecto hacia abajo, porque había roto las fueras de su raqueta. Marcelo Amador. Se fue su tiro por la línea de bases. Quince iguales. No. De aquí empiezan los problemas para el mexicano. Bueno, quince treinta, sirviendo tres, cuatro. Otro sabe perfectamente que un par de puntos más será muy difícil para él regresar, porque solamente tendría una opción más de buscar el rompimiento de regreso. Punto importantísimo este que se juega a continuación. Segundo servicio. Segundo servicio. La oportunidad para Marcelo Ríos. Exactamente a la misma altura en la cual Masú empezó a inclinar la balanza de su lado. Aquí el chino. Quince cuarenta. Dos puntos para rompimiento en favor del chileno. Se pondría cinco a tres con su saque en este set inicial. Fue en primer servicio, aunque alcanza a rozar el sentido superior de la red. Dos oportunidades más para Marcelo Amador. Primera vez. Un par de oportunidades más para Amador. Y la gente se mete con Ríos y independientemente de lo que haga o deje de hacer. Y es parte de la copa de ellos. Ahí aquí el treinta a cuarenta. Salió por un momento de concentración. Él sabe que cometió un error no forzado porque no llevaba nada del servicio del mexicano. Y dejó escapar la oportunidad de rompimiento. Aquí la repetición le pega un poquitín incómodo Ríos. Treinta a cuarenta. Ya salvó el primer rompimiento en contra Amador. Se fue a pego. Se la jugó Ríos. Se fue por la línea de base. Cuarenta iguales. Dos errores del chileno. Y Amador salva dos break points en contra. Bueno, pues. Creo que eso es ir ya un poco más allá. Realmente un grito. Metiéndose, pues ya de manera personal y muy fuerte con Marcelo Ríos. Que ciertamente no es un jugador simpático ni que caiga bien, pero. Pues ya le pagan por eso. Otra vez punto para rompimiento en favor de Ríos. Ventajas a Chile. El tercer punto para rompimiento en favor de Chileno en este octavo juego del primer set. ¡Veo a Chileno! ¡Veo a Chileno! ¡Veo a Chileno! ¡Gracias! buen servicio de Amador ventaja para el mexicano que está a un punto del 4 iguales en el set inicial jugando al tú por tú valiente sin regalarle nada a Marcelo Ríos uy, que volea falló iguales era una devolución alta a modo por parte de Ríos siempre volear de revés resulta complicado y aquí Amador después de escapar la oportunidad vuelve a hacer 40 iguales gracias bueno, se equivoca el mexicano ventaja chileno y es ventaja para Ríos otra vez punto para rompimiento en favor del chileno es el quinto para Ríos gracias en este juego se equivoca Ríos valiente Marcelo Amador le aguantó el tú por tú y la gente se lo reconoce porque sabe que no es sencillo ganarle desde el fondo al chileno iguales iguales 40 iguales gente metida en serio en este partido en el cuarto momento Marcelo Amador comete una doble falta y otra vez afronta un punto para rompimiento en contra son seis con este ya los que ha tenido Ríos en este juego el más largo hasta el momento del partido y por supuesto puede que resulte ser trascendente en el desenlace cuando menos de este primer sete vuelve a aguantar desde el fondo Marcelo Amador demostrando que viene hoy sin ningún tipo de complejo a jugarle al otrora número uno del mundo aquí la repetición del error del chino 40 iguales esta es la forma de sacar a Marcelo Ríos de sus casillas obligarlo a que cometa los errores buen primer servicio le va la dominación de Ríos y me parece que Amador está tomando confianza dándose cuenta que incluso desde el fondo tiene opciones frente a Ríos creciéndose el mexicano falta por cierto muchísimo pero aquí está cerca de salir de un grave problema ya lo consiguió perdía 15-40 salvó 6 puntos para rompimiento en contra y el marcador está 4-4 iguales la gente ahora sí está metida de lleno en este partido es el momento más importante hasta ahora de la serie y el momento en que más se ha metido la gente precisamente aquí en el auditorio José Ortiz de Domínguez con Alejandro Hernández ya decíamos en el primer set por momentos ahí quería meterse la gente quería apoyar a Juanense pero ahora sí están viendo además ya lo apuntaban ustedes en cabina tiene el tenis el mexicano difícil por el ranking pero tiene el tenis en Copa Davis hemos visto muchas muchas sorpresas por algo tiene un sabor especial la Copa Davis aquí los rankings muchas veces desaparecen y usted que nos sigue a través de estas transmisiones dirá bueno pues hay que ganar tres sets y sí pero para ganar el número 3 primero hay que ganar el 2 y antes que eso el 1 y eso es lo que está buscando aquí vamos a ver poco a poco abrirse oportunidades de dar la gran campanada este es el momento de arriesgar aquí lo hace Marcelo y falla 15-0 15-0 el chino Ríos al servicio cuatro iguales sin rompimientos todavía en este primer set buen servicio del chileno uy qué profundidad en los golpes de Marcelo Ríos 30-0 primero en su tiro de acercamiento después en su volea imposible para Marcelo Amador 30-0 a dos puntos del 5-4 está el chino Ríos que dejó escapar seis oportunidades para romper el servicio del mexicano en la línea de adentro hacia afuera de derecha con una enorme potencia 40-0 parece que este será un juego tranquilo al servicio del chileno ahí la toma del tiro ganador por parte de Marcelo Ríos gracias el mexicano su juego para el chino 5-4 en el primer set de este segundo punto de la serie Copa Davis México-Chile Chile ya ganó el partido Alejandro una pausa y regresamos recuerden la Copa Davis México-Chile en exclusiva a través de Canal 50 gran colocación a sus tiros 15 iguales hacia el revés del chilero Marcelo Ríos 15 iguales que punto acaba de ganar de Marcelo de Marcelo Amador apoyando en serio al jugador mexicano y se fue bien estás haciendo bien las cosas Amador 40-15 está metido en el juego está siendo muy consistente desde el fondo de la cancha y además jugando a muy buena velocidad ahora sí el primer servicio si logra meter mayor cantidad de primeros saques tendrá mayores posibilidades porque ahora sí lo logra y ya empate el marcador a 5 juegos así que por lo pronto en este primer set ya convertido en una revelación Marcelo Amador Iván Rivera gracias te lo he hecho por favor y nos recuerda Rodolfo José Pablo amigos no sé si estén de acuerdo por ejemplo Leonardo Lavalle un jugador con muy buen tenis pero que en Copa Davis era cuando se sublevaba en serio con rivales muy superiores siempre les oponía a gran resistencia ganando algunos partidos históricos y por el momento es muy temprano apenas inicia también su carrera Marcelo Amador pero que nos recuerda un poco a él un jugador que en el ranking está muy por arriba muy por el 500 o más pero que en Copa Davis juega como si estuviera entre los primeros 50 y se va a ver por lo pronto está haciendo un excelente encuentro Amador jugador de 21 años nacido el 27 de septiembre de 1980 y esa pelota se fue por la línea lateral así que de 21 años Marcelo Amador alcanzando su mejor tenis este día este 12 de julio del año 2002 ante Marcelo Ríos de Chile 40-15 esa es la categoría de un jugador que ha sido número uno del mundo potente en su servicio y aunque vino la devolución con cierta profundidad no perdonó 40-15 va a llegar otra vez y esta ya no pero ahí estuvo Amador a pie firme aguantando los embates del chileno el marcador nos dice 6 juegos para Chile 5 para México esto es el primer set del segundo partido Chile gana 6-5 entre México y los andinos 2-5 la ventaja para el chileno Ríos hay aquí 0-15 Amador 0-15 y es en los momentos en los que la experiencia la categoría internacional de ranking todo pesa vamos a ver como reacciona aquí Amador Iván Rivera ya tuvo un momento Alejandro Hernández lo recordamos y lo dejó ir el primer y tercer juego del primer set y ojalá no suceda con Marcelo Amador bien apuntas la pequeña de diferencia aquí de lo pronto sale la pelota de Marcelo Ríos es punto para el mexicano ojalá sobre todo es muy importante este primer set si el mexicano se mantiene y ojalá lo ganara pues todo podría suceder en este juego así es 15 iguales de manera de sacar ese tiro de Ríos había atacado bien 15-30 Amador su tiro llevaba potencia de colocación pero se había anticipado Ríos llegó justo para realizar ese tremendo tiro 15-30 vaya su devolución el chileno 30 iguales y si el primer servicio le diera más puntos a Amador esto podría estar ya en otras circunstancias porque le ha costado trabajo al mexicano mantener su servicio en varias oportunidades 30 iguales Amador pero llegó ya muy forzado a hacer su tiro de regresa así que es 30-40 oportunidad para Marcelo Ríos de embolsarse el primer set solamente un punto se anima ahí Amador este punto es vital entró y esa pelota se fue salió por la línea lateral cuando parecía que el chileno Ríos tenía el punto y el primer set iguales tiene la falla se volvió con el marco Amador pero alcanzó a entrar en terreno bueno la pelota iguales era una pelota modo aquí para Amador había entrado muy bien a la red y cuando ya tenía fuera de posición a Marcelo Ríos lamentablemente estrella la volea en la red así que es ventaja para el chileno Ríos y segundo punto para set no luego luego la línea de base el tiro 7 a 5 mexicano mexicano así que logra el rompimiento finalmente en este décimo segundo juego del primer set del chileno Marcelo Ríos y con ello se embolsa el primer set 7 juegos a 5 hacemos una no existe no existe un diálogo entre jugador y capitán pero ni falta que hace Iván no hace falta y vio este Carlos de Marcelo Ríos y sus actitudes mal del público decía José Pablo que se metieron con un insulto un grito para el chileno y ya la gente de seguridad ya giró instrucciones de que estén muy pendientes de quién es el jugador sudamericano para llamarle la atención o incluso invitarlo a abandonar el auditorio José Jorge Ortiz y Domínguez bien porque esto después se puede tomar como un punto en contra del equipo mexicano el respeto ante todo viene aquí la seguridad si y sobre todo pues el hecho de que tenga un carácter difícil que sea temperamental pues no le da derecho al público a meterse con él de la manera en que por momentos se se estuvo haciendo parecía que era doble falta esa pero en su tiro de derecha Marcelo Amador esperamos que no se caiga en este partido donde debe de mantener el ritmo así que pues ahí está el chileno Marcelo Ríos su capitán aplaudiéndole el señor Marco Colignón por el que decíamos pues no platica mucho Ríos se va se va por la línea lateral bien jugando este el jugador mexicano 040 lástima que se presentó el rompimiento en el juego anterior para darle el sed a Marcelo Ríos pero es precisamente lo que hace la diferencia entre un buen jugador ganar los puntos importantes los que valen para marcar el sed 15-40 30-40 funcionó otra vez el primer servicio de Ríos gracias doble falta así que comienza ganando el primer juego segundo sal Marcelo Amador un juego a cero después de que perdió el primero 7 por 5 logra ahora el rompimiento a su favor aunque en el marcador de este segundo sed tiene la ventaja ya el primer sed fue para Chile y el público está metido en el partido apoyando a Amador que insistimos que está dando una muy buena demostración considerando sobre todo al rival al que está enfrentando así que viene al servicio Marcelo Amador José Pablo pues sí como tú bien decías el chino ganó un juego que era importante tomó la ventaja pero el mexicano al parecer pronto dejó atrás lo que había sucedido en ese primer set y buscará pues inclinar la balanza a su favor aquí hay que ganar 3 de 5 y Amador lo sabe muy bien vamos a ver si ahora puede capitalizar el rompimiento como ahora lo hizo Amador después de mucho intentarlo pero si de manera inmediata no se consigue mantener el saque bueno pues vienen los problemas ahí el chino 15 iguales 15 iguales 15 iguales Amador a dos puntos de ponerse dos por cero adelante en este segundo se 30 a 15 30 a 15 falló el mexicano después de haber traído de lado a lado a Marcelo Ríos 10 30 iguales no no aguantó la potencia del mexicano Marcelo Ríos y le pegó muy atrás ese golpe de revés es 40 30 40 30 y Marcelo Amador cerca de tomar la ventaja para él en el partido al contrapié con un enorme efecto hacia arriba y en caso de última ahora que le da el chino Ríos el punto 40 iguales se va a ir la pelota golpeó el sentido superior de la red y abandonó la cancha otra vez punto para juego en favor en favor del mexicano ventaja al menos y la gente está metida si saben que es el momento estuvo muy cerca ese primer set pero finalmente se le escapó